Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vamos a dar los resultados de los ganadores de las cuentas super chetadas en Black Ops 2 chavales Bueno ya sabéis que este concurso lo realizamos entre ExoticMod y yo, ¿vale? Los requisitos eran estar suscrito a los dos canales y dejar el like en el vídeo, ya que cada 100 likes era una cuenta super chetada que haríamos cada uno Bueno, como hemos llegado a 240 likes, pues lo que vamos a hacer son dos cuentas por cada canal Es decir, dos cuentas voy a regalar yo y dos cuentas va a hacer Exotic Bueno, deciros que por tema de trabajo Exotic no va a poder grabar el vídeo y va a coger mi vídeo y lo va a subir a su canal, ¿vale? Así que yo voy a decir los cuatro ganadores, los dos que han ganado en mi canal y los dos que han ganado en el suyo, ¿vale? Y a estas cuatro personas los vamos a agregar a Skype, ya que era un requisito en el formulario Y le vamos a chetar la cuenta Y bueno, vamos allá Los ganadores son Orlando González, Javier, Alex Gaming y Oscar Gabriel Felicidades chavales, nos pondremos en contacto con vosotros por Skype, así que estar atentos, ¿vale? Y simplemente nos tendréis que dejar la cuenta donde queréis que os chetemos esa cuenta, ¿vale? Ya sea la vuestra o una nueva que os creéis Y nada más, al resto, muchas gracias por haber participado No os preocupéis que en próximas semanas haremos más sorteos de Black Ops 2, de GTA, incluso de Advanced Warfare Así que nada, guapetones, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más concursos como este, deja tu like, tus favoritos y nos vemos en próximos vídeos ¡Ftonando! Bye, great